Nuestro Padre Celestial, eres la expresión del aliento de Dios Gloria a Dios en esta preciosa tarde, que el Señor les bendiga a todos y todas los que nos están escuchando en esta preciosa tarde del Señor, agradeciendo a Dios que nos da una nueva oportunidad de estar en esta cabina radial para así estar difundiendo su palabra y este programa de Generaciones con Dios Le habla su hermana Keila Portes a través de, nos pueden conectar a través de la web www.generacionesradio.com Ahí pueden conectarnos en Generaciones con Dios, amén En esta tarde vamos a estar leyendo la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, en Salmo 108.1 dice Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad, amén Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, Dios mío, que nos ha permitido leer Leer para honra y gloria de tu nombre, Dios mío, y para edificación de los que las escuchan Señor, en este momento venimos delante de ti, aleluya Pidiéndote perdón por todo lo que te hemos ofendido en este día Señor, y venimos presentándote este programa Pidiéndote, oh Dios, que tu misericordia esté a favor nuestro en esta tarde Nos esté bendiciendo, nos esté dirigiendo Dios mío, esté poniendo palabras que edifiquen cada vida En este momento, a los que nos escuchen En el nombre de Jesús, toma dominio y control, Dios mío Y que cada vida que sintonice o se conecte con nosotros Pueda salir edificado, gloria a Dios Con lo que escuche en este programa, en esta tarde En el nombre de Jesús, amén Gloria a Dios Vamos a estar escuchando un alabanza en los labios de Lily Goodman Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Bienvenido a este nuevo video De esta vez Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me lo empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Ven después, mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Lejos de ti Quiero descansar Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Con espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti, Señor Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar cerca de tu altar Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Amén, gloria a Dios Vamos a estar en esta preciosa tarde del Señor Elevando algunas oraciones al Todopoderoso Para que Él se esté glorificando Gloria al Señor Bendecimos el nombre de Dios Padre te adoramos y te bendecimos Dios mío en esta tarde Te damos las gracias por tu amor y tu bondad Padre eterno, venimos en este momento Aleluya, presentándote Dios Nuestras peticiones a ti Señor, y venimos ahora presentándote Dios de la gloria Las elecciones de nuestro país Señor, venimos pidiéndote que tú tengas misericordia Que tú tomes dominio y control Dios mío De todo lo que se vaya a hacer Dios eterno Que tú estés organizando Que tú estés dando sabiduría y estrategia A los que trabajan para estas actividades Con estos fines, Señor Yo te pido que en el nombre de Jesús Tú les estés ayudando Dios mío, porque tú dices que tú eres quien quita y pones reyes Oh Padre amado, aunque se postulen Aunque hagan campaña Aunque los hombres los sigan Pero al final quien determina y decide quién vas a quedar como presidente de la nación Eres tú, porque tú eres quien quita y pones reyes Así que te pedimos Dios que tú estés controlando Gloria a Dios Todo cuanto se esté trabajando para las elecciones de nuestro país En el nombre de Jesús También te pedimos, Señor Aleluya Por aquellos cristianos, Señor En diferentes países que están siendo perseguidos Dios mío, ten misericordia de ellos Padre eterno, ven obrando en misericordia Aleluya Oh Dios mío Yo sé que son Cumplimientos, aleluya De la profecía Cumplimiento del fin Pero aquellos, Señor Que pierden su vida por tu causa Te pedimos Dios mío Que tú estés Aleluya Teniendo compasión y misericordia de ellos, Señor Y los salve Oh Gloria a Dios Que en el momento de ellos Perder su vida Por tu nombre Gloria a Dios La vida física Puedan encontrar la vida eterna Ay Señor Mira aquellos hermanos Aquellas iglesias de la India Dios mío Como la están prendiendo en fuego Padre yo te pido Que tú tengas misericordia De esos cristianos Que están muriendo Dios mío De manera repentina Dios amado Están muriendo en persecución De la iglesia Yo te pido por ello Dios mío Que tú le des fuerza Que tú le luchas Lo fortalezca De manera que en el momento Que tengan que morir Por tu causa Dios mío Ellos no hay en su vida Preciosa Para darla por ti Oh Gloria al Señor Padre mira Te pedimos En el nombre de Jesús Por los enfermos Dios mío Ten misericordia De aquellos que están enfermos Aquellos que están En un hospital O aquellos que ya han sido O aquellos que ya han sido Desahuciados de los médicos Padre yo te pido Que en el nombre de Jesús Tú vengas obrando En misericordia Y vengas sanando Dios mío Venga libertando Aleluya De toda esclavitud De toda esclavitud de enfermedad En el nombre de Jesús Padre te pedimos Por los encarcelados Señor Ten misericordia De aquellos Señor Que están Aleluya Tras una reja Dios mío En medio de cuatro Paredes Dios amado Que no encuentran Que hacer No tienen salida Dios mío Yo te pido Que tú te apiades De ellos Señor Que tú lo ayudes A cumplir Oh gloria a Dios Su condena Señor Y que ellos puedan Salir de allí Victorioso Pero victorioso En ti Dios Amado Que ellos te puedan Conocer allí En la cárcel Oh Dios De gloria Ten misericordia De ellos Mira aquellos Encarcelados Que son maltratados Dios mío Por las autoridades Yo te pido Dios amado Que tú tengas Misericordia Que tú te apiades De ellos Señor Y que tú vengas Dios mío Tocando el corazón Oh gloria a Dios De esas personas Esas autoridades Dios mío Que para ellos Es un placer Y un deleite Maltratar al preso Oh gloria a Dios Yo te pido Señor Que tú tengas Misericordia Padre En el nombre De Jesús Mira Señor Te pedimos Por las almas Perdidas Padre Ten misericordia De los perdidos Ten misericordia De las almas Que se pierden Dios amado Tráelos al redil Del evangelio Dios mío Ayúdalo a entender Que tu palabra Es verdad Oh gloria a Dios Toca Dios mío Las vidas Salva La salma Dios En el nombre De Jesús Ten misericordia Dios amado Jehová Te presentamos Los pastores Dios mío De nuestra nación Y a nivel mundial Que tú tengas Misericordia Dios amado Que tú le des Fuerza Señor Para soportar Y resistir Aleluya Las pruebas Oh gloria a Dios Ay Señor Ten misericordia De los misioneros Que viajan A los campos A llevar tu palabra Dios mío Aquellos que van A diferentes países También te pido Por ellos Aquellos evangelistas Bendícelo Dios mío Ya sea en el campo O en la ciudad Que ellos estén Llevando tu palabra Pero bendícelo Dios amado Y cuídalo En el nombre De Jesús También te pedimos Por los maestros Dios mío Aquellos maestros De escuela bíblica De institutos bíblicos De universidad Dios mío Aquellos que dan Teología En la universidad Yo te pido Que tú lo estés Bendiciendo A cada uno De ellos Que tú le estés Dando sabiduría Dios amado Para hablar De tu palabra Para enseñar Tu palabra Con denuedo Dios amado Como tú quieres Que lo hagamos En el nombre De Jesús Ten misericordia De ellos Dios eterno Oh gloria a Dios En el nombre De Jesús Amén Gloria a Jesús Gloria a Dios Pues en esta tarde Gloria al Señor Vamos a estar Leyendo la palabra De Dios Nuevamente Ya para entrar En lo que es La exhortación De la palabra Gloria a Dios Dice aquí En Romanos 13 11 En el nombre De Jesús Dice Y esto Conociendo el tiempo Que es ya hora De levantarnos Del sueño Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos La noche Está avanzada Y se acerca El día Desechemos Pues las obras De las tinieblas Y levantémonos Y vistámonos Las armas De la luz Andemos como de día Honestamente No en glotonería Y borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Y envidia Sino vestidos Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la carne Amén Padre Gracias por tu palabra Ayúdanos Señor A entenderla A explicarla Dios mío Danos sabiduría Baja Dios mío A las remas Aleluya De tu palabra En esta tarde Para que aquellos Que escuchan ahora Este mensaje Puedan ser edificados En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Aquí podemos ver Gloria al Señor Como nos habla La palabra Gloria a Dios Aquí está El apóstol Pablo Hablándole a los romanos ¿Verdad? Y le está diciendo Aquella iglesia Que está allí en Roma Hablándole Cómo Los Cómo nosotros Tenemos que Someternos a Dios Obedecer a Dios Primero Sometiéndonos A las leyes Terrenales ¿Verdad? Guardando La palabra La guardamos De esta manera Obedeciendo Y sometiéndonos A las leyes Terrenales Gloria a Dios Dice aquí Que si no quiere Temer La autoridad Haz lo bueno Y tendrás Alabanza De ella Amén O sea que Si nosotros Obedecemos A las leyes Terrenales Pues Nadie nos puede Hacer Daño Nadie nos puede Castigar Nadie nos puede Apresar Al contrario Nos van a Alabar Nos van a Reconocer Y van a decir No pero es una Persona de bien Porque nunca Hemos tenido Que llevar La presa Nunca hemos tenido Que corregirla Amén Gloria a Dios Y también sigue Diciendo más Para adelante Que nosotros No Debemos Deberle a nadie Que al que le Debamos Que le paguemos Porque esto Es justo Delante de Dios El que guarda La palabra El que le sirve A Dios Debe Hacer las cosas Con justicia Con rectitud Y equidad Debemos ser Personas Rectas Personas De De buen Nombre Personas De buen Testimonio Que cuando Se mencione El nombre De nosotros Puedan decir No Esa persona Yo la conozco Y sé Que es una Persona cristiana De verdad Gloria a Dios Y el Señor Se agrada De estos hermanos Y amigos Que me escuchan En esta tarde El Señor Se agrada De que nosotros Vivamos una vida En obediencia Delante de Él Guardando su palabra Obedeciendo Y temiendo Su palabra Gloria al Señor Porque así es Como nosotros Podemos vivir Una vida En santidad Y podemos Alcanzar La vida Eterna Gloria al Señor Gloria a Dios Y debemos Y debemos amar Al prójimo Gloria al Señor Y dice que el amor No hace mal Al prójimo Así que el cumplimiento De la ley Es el amor O sea que nosotros Si nosotros Amamos Nosotros No le vamos a hacer Mal a nadie Por lo tanto Vamos a cumplir Las leyes Porque dice la palabra Que el amor Cubre multitud De pecados Amén Entonces Si nosotros Amamos Perdonamos Si perdonamos No vamos a usar Venganza Con nadie Por lo tanto No vamos a violentar La ley Ni la vamos A abrogar Amén Sino que la vamos A cumplir Gloria a Dios Y todo esto Son requisitos Que nosotros Necesitamos Para poder Vivir una vida Santa Delante de la presencia De Dios Y poder En aquel día Cuando Cristo Venga a levantar Su iglesia Podernos ir con Él Gloria al Señor O sea Que nosotros Vayamos a Él Como sea Que a Él Le plazca Hacerlo Pues si estamos Viviendo una vida En santidad Nosotros Vamos a heredar La vida eterna Gloria a Dios Porque muchos De nosotros Solamente pensamos En la venida De Cristo Pero no pensamos En la muerte No pensamos De que en cualquier Momento Nos podemos Ir De esta tierra Amén Entonces Como no pensamos En eso Muchas veces Nos descuidamos Pero tanto Una cosa Como la otra Hay que estar Percibidos Y estar preparado Para cualquiera Que sea Que llegue Nosotros No ser sorprendido Y ser En aquel día Condenado A muerte eterna Amén Entonces Nosotros Para poder Heredar La vida eterna Tenemos Que guardar Estos Mandamientos Gloria a Dios Y dice Y esto Conociendo el tiempo Que es ya Hora de levantarnos Del sueño Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Fíjense hermanos Ya nosotros El que ha escuchado De la palabra Como Podían Suceder Las cosas Para el fin Del mundo Deberá entender Y darse cuenta Que La venida De Cristo Está Muy Pero demasiado Cerca Amén Así es que Vamos a levantarnos A despertar Del sueño Gloria a Dios Que Nos vence Que está Aleluya Haciéndonos La guerra Porque mientras Nosotros Estamos descuidados En la vida espiritual Ese es Un sueño Espiritual Que estamos viviendo Un letardo Espiritual Y eso Nos hace La guerra Amén Gloria al Señor Ya estamos Viendo persecuciones En diferentes Partes Del mundo Ya vi Un audio Que me enviaron En la semana Pasada Quemaron 20 iglesias En una noche En una En En la India Y mataron Muchos cristianos Y Ya estaban Preparándose Para el día Siguiente Quemar 200 iglesias Más Y no sé Cuántos Misioneros Amén Los grupos Islámicos Están Levantando En esa En esa Área Del continente Asiático Y africano Gloria a Dios Y muchos Cristianos Están siendo Decapitados Están siendo Ejecutados Gloria al Señor Pero esto Hermanos Y amigos Es principio De dolores Pero también Esto es El fin Que se acerca Nosotros Tenemos que Levantar Nuestra cabeza Despertar Del sueño Espiritual Que nos Tiene Dormido Gloria al Señor Para que nosotros Podamos Entender Y prepararnos Aleluya Para que La venida De Cristo No nos Tome de sorpresa Nosotros Podamos Estar preparados Para irnos Con Él Gloria a Dios Yo le exhorto Hermanos Que busquemos A Dios Ahora más Que nunca Gloria al Señor Vamos a pedirle A Dios Que nos dé Santidad Que nos dé Sabiduría Que nos dé Unción Y poder De lo alto Vamos a dejar Un poco atrás El tanto Pedirle a Dios Por lo material Tenemos que pedirle A Dios Por lo material Pero también Tenemos que pedirle Por lo espiritual Porque Nosotros Me atrevo A creer Y a decirle Que nosotros Le pedimos Más a Dios Por lo material Que por lo espiritual Y es tiempo Que cambiemos De Petición De oración Es tiempo De que le pidamos Más a Dios Por lo espiritual Que por lo material Porque además La palabra La palabra de Dios Dice Que buscad Primero el reino De Dios Y su justicia Y las demás Cosas Os serán Añadidas Así es que Yo les exhorto Queridos hermanos Y amigos Pueblo de Dios Gloria al Señor Que tú que me escuches En esta tarde Esté alerta Gloria a Dios A prepararte Para la venida De Cristo Porque de verdad Queda poco tiempo Ya en el metro El teleférico Se prohibió La predicación De la palabra Y esto no es nuevo Porque En otras ocasiones Lo he dicho aquí Y eso lo sabe El mundo entero Porque eso se Se ve En las redes sociales Y en las noticias Y donde quiera Gloria a Dios Y estas cosas Están sucediendo Para que nosotros Levantemos Nuestra cabeza Para que nosotros Despertemos Del sueño Que nos está venciendo Ese sueño espiritual Gloria a Dios Que queremos salir A predicar la palabra Y hay una voz Que nos dice Déjalo No vaya ahora Déjalo para luego Tú estás cansado Tú estás cansada Ese sol Tan fuerte Cómo tú lo vas a coger Te va a hacer daño Te puede marear Todo esto El enemigo Le pone en la mente A uno Para que una No salga A predicar La palabra de Dios Pero déjame decirte Hermano Que si tú No aprovechas Este tiempo Que nos queda Que es corto Pero que todavía Tenemos chance De ir a algunos Hospitales A predicar Porque ya en otros Lo están prohibiendo También Pues déjame decirte Que si no aprovechamos Este tiempo Lamentablemente Nos vamos a quedar Como que no hemos Hecho nada Porque Que ahorita Van a terminar De prohibir La predicación En todos los lugares Y entonces ¿Cómo vamos a predicar La palabra? Tenemos que aprovechar Ahora Que hay tiempo De hacerlo Gloria al Señor La Biblia dice Que predique Y exhorte Y que inste A tiempo Y fuera De tiempo Gloria al Señor Porque tú no sabes En qué momento Esa persona Va a tomar Va a tomar La decisión De aceptar A Cristo Pero tampoco Sabe En qué momento Esa persona Se va a ir De esta tierra Y si se fue De esta tierra Sin Cristo Y tú le predicaste Ya tú no eres Culpable De su salvación De su perdición Culpable es el que no Quiso Obedecer A la palabra De Dios Gloria al Señor Ya Vemos Tantas Cosas Gloria a Dios Que están Sucediendo Que esto Nos tiene Asombrado Que Quiero a veces Predicar Otros mensajes Concernientes A otros temas Pero no me da Otra idea Que predicar Sobre la venida De Cristo Gloria al Señor Sobre la preparación De nosotros Como cristianos Y del inconverso Para que se convierta A Cristo Gloria al Señor Porque es que Esto se está Acabando Es que se está Terminando el tiempo Hermano Amigo Aprovecha el tiempo Que se está Acabando Gloria a Dios El Papa Proclamó Hace un tiempo Salió en Facebook Hace ya Un par de meses Proclamó Un gobierno Para que gobierne El mundo entero Gloria a Dios Y ya se reunió Con las Naciones Unidas Para buscar Ese candidato Y por otro lado Salió en Facebook Que para el 2030 Todo el mundo Tendrás que tener El Verichi En la frente O en la mano Y todo Se va a hacer Mediante Una tarjeta O un Chi Gloria al Señor Gloria a Dios En este mes pasado Se reunían Todos los Economistas Del mundo Para buscar Estrategia De ver Cómo Recoger El dinero Porque nadie Va a poder usar Dinero Todo el mundo Será Por transacciones Electrónicas Que va A usar El dinero Porque es que Todo Todo se está Preparando Agilizadamente Agigantadamente Para La llegada Del anticristo Entonces Ya cuando Se postule Este hombre Y diga Yo soluciono Los problemas De todo el mundo Y acabo Con la crisis Mundial Que con ese propósito Que el Papa Lo está buscando Dígame Que será De la iglesia La iglesia Se irá Al cielo Porque Antes de que La benedizo El iniquo Aleluya El anticristo Verdad Como dice la Biblia Se siente Pues la iglesia Tiene que ser Levantada Porque nosotros Los redimidos El pueblo del Señor No vamos A ser gobernado Por él Gloria a Dios Por él Serán gobernados Los que se queden En el rapto De la iglesia Aquellos que vivieron Un evangelio Descuidado Un evangelio Like Un evangelio Que no le importaba Nada Y creían Que todo Estaba bien Esos Que se queden Van a ser Gobernados Por él Y aquellos Inconversos Que escucharon La palabra Pero que no Le hicieron caso Y no se convirtieron A Cristo También van a ser Gobernados Por él Pero nosotros Lo que Hemos guardado La palabra Lo que Hemos vivido Una vida En santidad En obediencia A Dios Nos iremos Nos iremos De esta tierra Amén Así que yo Te exhorto Amigo y hermano Que te prepare Gloria a Dios Es una voz De alerta Que te estoy dando Para que te prepare Porque de verdad Es tiempo Es tiempo Ya De que nosotros Nos levantemos Y si no Estábamos orando Que oremos Si usted Oraba 15 minutos O media hora Ore una hora Haga un esfuerzo Pero hágalo Gloria a Dios Ore a Dios Para que le dé Un espíritu de oración Un espíritu de ayuno Un espíritu de santidad Para que usted Se pueda preparar Gloria a Dios Así es que Ya lo saben Le estamos diciendo La verdad Porque la palabra De Dios No miente Y todo se está cumpliendo Al pie De la letra Gloria al Señor Así es que hermano Y amigo Yo le exhorto En esta tarde Que vamos A obedecer Al Señor Vamos a ser más sabios Gloria a Dios Y vamos a obedecer La voz de Dios Gloria al Señor Para nosotros Poder Ser Salvo Para nosotros No quedarnos En el levantamiento De la iglesia Vamos a obedecer A Dios Vamos a hacer Lo que Él quiere Que hagamos Vamos a visitar Las cárceles Vamos a regar tratados A visitar Los hospitales A hablarle Al amigo Al amiga Al vecino Al que va Al lado suyo En el carro En el autobús En la guagua Donde sea El que va Con usted Al lado suyo En el metro En el teleférico Porque usted Lo que no puede Pararse A dar un mensaje Que todo el mundo Lo escuche Pero si hay una persona Que va al lado suyo Usted le puede predicar Ahí en silencio O le puede dar Un tratado Tranquilo Ahí Pero usted Como quiera Estaría haciendo La obra De Dios Gloria al Señor Oh gloria a Dios En esta preciosa tarde Yo le hago una invitación A los amigos A que si Han escuchado Estas palabras Este mensaje Y desean Venir a Cristo Que repitan conmigo Esta oración Gloria al Señor Padre nuestro En este momento Venimos delante de ti Reconociendo Dios Que somos pecadores Y hemos venido Ahora a entregar Nuestra vida a ti Pidiéndote que tú Tú perdones Nuestros pecados Y que tú Aleluya Gloria a Dios Borre nuestro nombre Del libro de la muerte Y lo inscribe En el libro de la vida Y no lo borre jamás Señor Que tú Nos ayude A servirte En espíritu Y en verdad Oh gloria a Dios Ay gracias Señor Oh gloria a Dios Padre Miren en el nombre De Jesús Ahora yo vengo Presentándote Aquellas vidas Que han Escuchado este mensaje Que se han Convertido a Cristo En esta tarde Yo te pido Por ello Señor Que tú le des fuerza Para seguir Tú lo ayude A mantenerse En tu camino Oh gloria a Dios Ayúdalo Dios En el nombre De Jesús Llévalo tú De la mano No dejes que Que sean ellos Que te agarren A ti Porque si ellos Te agarran Se sueltan Pero si tú Los agarras Tú no lo vas A soltar A ellos En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Pues hasta aquí Me ha ayudado El Señor Con este mensaje Gloria a Dios Y quiero Anunciarle Gloria al Señor Que Oh gloria a Dios Los miércoles A las 3 y 40 de la tarde Estamos con la hermana Con la hermana Esperanza Contrera La pastora ¿Verdad? Esperanza Contrera En Red Nacional Cristiana 710 AM Allí estamos Acompañándola a ella En el altar De oración Gloria a Dios Y nos puede Sintonizar A esa hora ¿Verdad? A las 3 y 40 de la tarde A través de 710 AM Red Nacional Cristiana Eso es Los miércoles Amén Con el programa Comentarios Bíblicos Ahí le ayudamos A ella con la oración Así que si usted Quiere comunicarse Quiere conectarse Con nosotros Sintonizar ¿No? Porque es una radio De frecuencia Amén También es Gloria al Señor También se puede Conectar a través Del internet Pero El que está En la casa Y tiene su radio Lo puede hacer A través De frecuencia Gloria a Dios Su hermana Keila Portes Está allí Los miércoles Orando Por sus peticiones Al que nos llama Y nos pide Que oremos Pues nosotros Oramos Por ellos Gloria a Dios En esta preciosa Tarde Quiero decirte Que a través De triple W Generaciones Radio Punto com Tú te puedes Conectar Con nosotros En el programa Generaciones Con Dios Tu hermana Keila Portes Gloria a Dios Gloria a Dios